Miren, si están tristes por mí, no se preocupen. Si acá es más feliz con el retiro, soy yo, po. No, sabés, tranquilos, señorías. Estamos preocupados que nos goleen de nuevo, además. Los argentinos son muy superiores, ¿no? Don Fernando, ¿y si nos meten seis goles de nuevo? A ver. Los metieron seis goles en Perú. Los metieron seis goles en Buenos Aires. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? ¿Qué van a hacer? Van a dejar que les metan seis goles en Santiago, en su casa. No, pues, ahora van a cobrar la revancha. Escúcheme bien. Quiero que borren todos los partidos que hayan jugado antes. Borren, sáquenlos de la cabeza. Para que entren a la cancha con la mente fresca y la seguridad. Que se han sacado la mugre para ganarse el derecho a pasarlo bien en esa cancha, ¿estamos? Yo me noto, Dimitri. Venga, Zapito. Ahora, gran partido en honor a este gran futbolista. ¿Vas a jugar todo el partido, Sáquil? No, cinco minutitos nomás. Total, la misma voy a compartir con la chiquita de la tribuna. Ya, vamos. No sé si van a estar listos para los mundiales. Gol, 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 gol. Yo no sé qué les dijo a quién era, Juan, a estos chiquillos. Yo no sé qué les dijo. Y eran otras personas. Salieron convertidos en verdaderos gladiadores, Juan. ¿Cómo tocaban la pelota? De acá para allá parecían ingleses. ¿Qué ingleses? Parecían argentinos, Juan. No sé cómo llegaban acá. Tú la tomaban, la agarraban, la gambeteaban. De aquí para allá la gambeteaban, le gritaban. Eran una verdadera alfombra flotando, Juan. Veo el zapito Linniston sentado aquí en la parquesina. Impresionado, al igual que todo el estadio. Este equipo es un nuevo equipo. Es una selección que no le tiene miedo a Argentina. Y que dio vuelta el partido, Julio Silva. Atención, atención. Mira, querido verélo. Cuando de repente, en un desborde, tal apuntó. Para ti, para mí, para mí. La agarra de ellos. Pecho, 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 pecho. Se pasa uno, dos, tres, cuatro, cinco. Parece que se pasó 60 jugadores, Juan. Me he generado el bello y... ¡Vamos! 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 Que supera a Argentina a los 30 minutos del segundo tiempo, querido Beleno. Qué despedida para el zapito Linniston, señoras y señores. Exactamente, querido Beleno. Pero mire cómo suben por la cancha. Atención. Se dejo Navarro, se la pasa a Contreras. Contreras se escapa. Se pasa a Pizzuti, a Belén. Se le entrega a Leónel. Leónel a hacer su magia. Ah, se le entrega a Bello. Este es el equipo que todo Chile quiere ver jugado. ¿No le dan ganas de estar allá viéndole la cara a ese pesado en Colombo? ¿En el estadio? No, pero no. Yo prefiero mil veces estar aquí. El equipo enamora a los chilenos. Un país que le hacía falta ilusión. Un país que le hacía falta ilusión. Que le hacía falta ilusión. Chile 4, Argentina 2, señoras y señores. Esto es sintonico, querido Beleno. Por primera vez, Chile le gana a Argentina a Julio Silva. Le ganamos, Juan. ¡Hundimos, aplastamos! Todo me gusta Chile, Julio Silva. Este es el equipo que todo Chile está despeinando. La hinchada se deshace. Vibra. Llora junto a ese equipo. ¡Viva, Viva, Viva! Te echamos de menos, Juan. Esta flor... está dedicada a uno de los gestores. A nuestro amigo... Juan Pinto Durán. Porque no tenemos nada. Lo queremos todo.